Los alumnos del Colegio Mahatma Gandhi realizaron una exposición ecológica gracias a las actividades realizadas en el establecimiento en la Semana de las Artes Visuales. Es así como estos alumnos lograron reutilizar distintos objetos y transformarlos en muebles y útiles. Los terceros medios se reúnen y juntan las botellas y realizan un proyecto de reciclaje en el cual ellos desarrollaron este tipo de sillones hechos de botellas y solamente con scotch. En esta oportunidad no los forramos, pero nosotros los forramos con género para que sea un poco más estético, pero esta vez quisimos que la comunidad sepa y vea que es solamente botellas plásticas las que se usaron. Además del living completo, el cual también contaba con una alfombra hecha solamente con tapas de bebidas, fabricaron escobas. También objetos reutilizados de niños desde sexto básico a cuarto medio, en los cuales tenemos escobas realizadas por niños de cuarto medio, las cuales también son usadas por el colegio. Cada sala tiene una escoba hecha por los niños de cuarto medio. Los borradores también son hechos por los niños de sexto básico. Instrumentos musicales como maraca y banderos. Las flores están hechas de los golletes que sacamos de estas botellas y telares hechas de la reutilización de bolsas plásticas. Este es un trabajo realizado durante todo el año, enseñando a los alumnos a reutilizar todo a través del reciclaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!